¿Quieren bota o están bien con el condens? No, no tengo bota No tengo bota Ah, hielo, hielo Es mía ¿Eh? Qué hielo, tan chileo Ah, ¿está Pilla? No, 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 no ¿Sabes dónde? ¿Está Piona? En Cuba Es que toca DJ Flavio, boluda Ah, DJ Flavio Si, me pasé choto por el lado de esta Qué hielo Bien, bien, bien Estamos rápido, estamos rápido Bien, bien No, para abajo